Lo que estábamos diciendo era que si queréis ir descargando ya la herramienta desde el enlace que os hemos dejado en el chat, podéis ir pinchando en ese enlace y descargar GIF para instalarlo en vuestro ordenador. Y así vamos ganando un poco de tiempo. Vamos a dar dos minutos de cortesía. Ahí dos empezamos. Hay mucha gente por aquí ya y los que son puntuales pues se merecen un respeto. Bueno pues vamos a empezar ya. Vamos a empezar con la instalación porque como le cuesta un poquito vamos instalando el programa. Entonces voy a abrir un Windows que tengo aquí, una máquina virtual con un buscador. Escribimos GIMP que es la herramienta que vamos a trabajar y en el enlace en el que nos pone GIMP.org, este de aquí, bueno perdón, que no es la primera vez que me pasa. Voy a compartir mi pantalla porque si no, no me veis. Vale. Vamos a, sí, os voy a avisar, os aviso de que se está grabando, que el que no quiera ser grabado pues está a tiempo para salir y que tardaremos unos días porque lo queremos editar y colgarlo en YouTube, pero sí, queremos grabarlo. Estamos grabándolo, vamos. Y lo que os decía, este enlace, el de GIMP.org, pinchamos en él, nos lleva a la página de GIMP y tenemos aquí un botón rojo de download 2.10.28. Pinchamos en él y en el naranja, download GIMP directamente, directly. Y lo vamos descargando, que le cuesta un poco y después instalar. Entonces, mientras se descarga, os suelto un poco de rollo, bueno, lo que es la presentación, no es rollo. Yo me presento, soy Ángel Bailo, trabajo en la OSLUZ, en la oficina del software libre de la Universidad de Zaragoza y nos dedicamos a promocionar el uso del software libre por todos los estamentos, los profesores, los estudiantes, el PAS y cualquier otra persona de la comunidad, sobre todo de Zaragoza, que esté interesada en el software libre. Dentro de esta promoción del software libre, de las actividades que realiza la OSLUZ, pues están los talleres que solemos hacer, en este caso va a ser un taller de GIMP. Este taller de GIMP lo van a hacer mis compañeros, que son dos chicos que tengo que están haciendo prácticas de un grado medio y llevan aquí ya un par de meses y hemos decidido preparar este taller pues para que ellos se suelten con un poco de la docencia y hagan alguna cosa que sea interesante y mágica para todo el mundo. En lo que se refiere a GIMP, pues contaros que es una herramienta de software libre que está pensada para, bueno, se dedica a la edición de imágenes. Tiene tres patas principales que son la edición de de imágenes, fotografías, la creación de material nuevo, de archivos desde cero y la conversión de archivos de un formato a otro formato. Esas serían sus tres partes principales. Y ya poco más que contaros. Yo ya tengo descargado aquí el instalador. El instalador en Windows es súper sencillo, en Linux casi es más porque os cuento que GIMP al ser una herramienta multiplataforma, o sea, perdón, al ser una herramienta de software libre, es multiplataforma y la podemos utilizar en cualquiera de nuestros sistemas operativos, en Linux, en Mac o incluso Windows. Aquí vamos a encontrarnos el instalador. El instalador es el típico de Windows. De siguiente, siguiente, aceptáis todo y ya tendréis vuestro GIMP instalado y listo para ser usado. Damos permiso, le decimos que sí. Aceptamos. Es que yo lo había lanzado dos veces. Le damos a instalar, le decimos que sí y se nos instalará rápidamente GIMP. Y ya poco más. Os voy a pasar con mis compañeros. Va a comenzar William y después seguirá Samuel. En lo que... Vale. Entonces, voy a dejar de compartir mi pantalla. Voy a pasaros con William, le voy a hacer presentador para que pueda compartir su pantalla. Y ya... Ya estás, William. Ya os paso con William y que os cuente las herramientas principales y más básicas de GIMP. Bueno, muchas gracias, Ángel. Yo soy William. Soy, pues, como bien os ha dicho, un alumno en prácticas en la oficina de software liberal de la Universidad de Zaragoza. Y, nada, pues, vamos a darle un poco de caña al GIMP, ¿no? En lo que se os acaba un poco de descargar, de instalar y así, pues, os explico un poquillo, ¿no? Pues, el GIMP es un programa, como bien ha dicho Ángel antes, de edición profesional con licencia de software libre. Es gratuito y apoyado por una gran comunidad alrededor suyo. Es capaz de trabajar con una gran cantidad de formatos de imágenes. Tanto RAW, bueno, RAW, PNG, JPG, incluso con proyectos de terceros, como puede ser PSD en Photoshop. Y, bueno, pues, es la alternativa libre y gratuita a este último que hemos nombrado, ¿no? A ver, ¿sí se me ve? Sí, se me ve. Bueno, pues, esta sería la interfaz de GIMP, ¿vale? Lo primero que veremos al abrirlo. La interfaz de GIMP es personalizable. Puede moverse las ventanas y colocar donde mejor te convenga. Como si yo quiero sacar esto de aquí y lo quiero poner de este lado. O quiero la ventana así suelta o la quiero tener en otra pantalla que tenga. Vale, pues, vamos a volver a ponerla aquí para tenerlo. Imaginemos que se nos cierra por error, ¿vale? Entonces, lo único que tenemos que hacer es irnos a ventana y a diálogos empotrables. Entonces, aquí buscaríamos la ventanica que nosotros queremos. En este caso, lo que hemos cerrado ha sido pinceles. Y se nos pone en esta parte de aquí de la derecha, ¿vale? Muy bien. Asimismo, además del tema, bueno, además de ser personalizable todo, pues, se puede personalizar el tema del programa. ¿A qué me refiero con el tema del programa? Pues, a la estética del mismo. Esto logramos yéndonos al menú de editar y a preferencias. Se nos abrirá un recuadro como una ventana como esta y estas opciones las encontraremos en el área de interfaz, ¿vale? En el apartado de temas. Y aquí podemos ver los temas que tenemos instalados que vienen por defecto cuando tú instalas el GIMP. Una cosa interesante que tiene, que es que, por ejemplo, tiene este tema en gris que no sé si os recuerda alguna versión de Photoshop. Pues, a mí me recuerda mucho al Photoshop CS4, que hace muchísimo tiempo. Bueno, al CS3 más bien. Y nada, lo bueno que tiene es que es muy, pero muy personalizable y podemos ponerlo a como mejor o más familiar se nos haga, ¿no? Yo lo voy a dejar en oscuro. También tenemos tema claro y tema del sistema. Así mismo, pues, con el tema de los iconos. Podemos elegir el simbólico, el de color, pero para efectos prácticos, y vamos a poner mi favorito, que es el simbólico en alto contraste, ¿vale? Así, pues, se podrá ver mejor en la transmisión. Y vamos a aceptar. Muy bien. Vamos a crear un proyecto en GIMP, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Pues, nos vamos a la ventana de archivo y le damos a nuevo, ¿vale? O también tenemos el atajo de tecla Control-N. Entonces, aquí nos aparecerá esta ventana en la cual podremos elegir una plantilla. Podemos elegir DINA1, DINA2, DINA3, DINA4 para impresión, para tarjetas de presentación, o para teléfonos móviles y pantallas, ¿vale? En este caso, nosotros no vamos a elegir ninguna de estas, sino que la vamos a introducir manualmente. Nos vamos a situar aquí sobre la anchura y la altura, que es donde vamos a elegir las dimensiones que queremos. Y vamos a poner 1920 x 1080, ¿vale? Que es la resolución estándar de Full HD. También podemos elegir entre si poner en pixeles, pulgadas, milímetros o puntos. Pero esto ya es un poco más si quieres trabajar con otro tipo de imágenes para otro tipo de cosas, como las impresiones, por ejemplo. Si queremos trabajar con una imagen para imprimirla en una pancarta o lo que sea, pues lo ponemos en pulgadas, en milímetros o en centímetros. De esa forma, el programa sabrá que tiene que adecuarlo para ese tipo de proyectos, ¿no? También podemos elegir incluso si queremos que el proyecto sea horizontal o sea vertical. En el caso de vertical, pues como bien vemos, nos invierte los números que hemos puesto. Pero lo vamos a dejar en horizontal. Luego tenemos las opciones avanzadas. Que esto, pues, no lo vamos a tocar mucho aquí, pero deciros que podéis cambiar el espacio del color, el relleno, color de fondo, por ejemplo, ¿no? Y así. Le vamos a dar a aceptar. Esto, recordemos que no hemos tocado las opciones avanzadas. Vale. Antes que nada, para evitar cualquier accidente o error, ¿no? Lo que vamos a hacer es guardar este proyecto. Así evitamos que se pierda en algún caso de un apagón o que nuestro gato nos lo cierre así por error, ¿no? Entonces, lo hacemos yéndonos al menú archivo y a guardar como. En este caso nos abre esta ventana que aquí lo que tenemos que hacer es elegir la dirección, más bien la ruta en donde nosotros queremos guardarlo. Vamos a guardar en el escritorio porque es lo más accesible. Y yo ya tengo una carta creada que pone aquí GIMP. Y aquí simplemente le vamos a dar el nombre en el apartado de arriba. Por ejemplo, mi proyecto. Como veis, se pone una extensión XCF. Esta extensión es la extensión del proyecto de GIMP, ¿vale? Y le damos a guardar. Porque, bueno, la gente que venga de Photoshop o de otros programas de edición de imágenes, muchas veces para guardar la imagen en formato PNG o JPG se va a guardar como simplemente selecciona la extensión del archivo. Pero como vemos en este caso aquí no aparece, ¿vale? Porque es esto. Lo que tenemos que hacer es exportar, ¿vale? Y esta opción es mucho más potente. Le damos a exportar como en el menú de archivos y vemos en selección de extensión nos sale, además de PNG, JPG y GIF, otro tipo de extensiones. Como puede ser imagen de Photoshop, PSD, PostScript encansulado y demás. Esto es lo que nos permite básicamente es exportar, sacar el proyecto de GIMP a otras plataformas. Por ejemplo, si queremos hacer algo de GIMP en Photoshop con nuestro proyecto en GIMP, pues exportamos a formato PSD. Y asimismo, si tenemos un archivo PSD, lo podemos abrir en GIMP. Y bueno, lo he dicho un poco antes, si queremos exportar la imagen en PNG, pues le damos en PNG y escogemos la ruta. Este momento no lo vamos a hacer porque no tenemos nada más que un espacio en blanco. Entonces, ahora mismo lo que tenemos es un lienzo, ¿vale? Un lienzo en blanco que es sobre el que vamos a trabajar. ¿Qué es lo que pasa? Que es que ahora mismo con este lienzo no tenemos un fondo transparente. Si nosotros fijamos y cogemos la herramienta de borrado y borramos, no nos saca la transparencia. Para colocar la transparencia lo que tenemos que hacer es irnos a la pestaña sobre la que estamos trabajando, darle clic derecho y añadir un canal alfa. El canal alfa lo que hace es dar la capacidad de transparencia a una capa, ya sea el fondo o una fotografía con la que estemos trabajando. Ahora bien, si borramos, vemos que nos aparece una especie de cuadriculado, ¿no? Y este cuadriculado nos indica que existe una transparencia. Con Gimp podemos trabajar con pestañas. Así como si fuese el navegador web. Muchos utilizaban Mozilla Firefox o Chrome, pues es similar, digamos, ¿no? Diréis, ¿por qué con pestañas? ¿Cómo así con pestañas? Pues básicamente, si nos dirigimos a esta área de aquí, podemos ver que tenemos como una pequeña pestañita y una X, ¿no? Que nos recuerda a un navegador web. Si nosotros abrimos otro proyecto, archivo, abrir, o una imagen, por ejemplo. Vamos a abrir esta imagen que la vamos a utilizar más adelante. Vemos que nos la abre en otra pestaña. Ya no nos la abre en el proyecto en el que teníamos antes, sino que nos la abre en otra pestaña. Entonces, aquí lo que podríamos hacer es tanto coger elementos de este proyecto o de esta imagen y colocarlo aquí y viceversa, ¿no? Podemos trabajar en múltiples proyectos a la vez o coger recursos de los mismos. Muy bien, vamos a cerrar esta pestaña que no la vamos a utilizar de momento, ¿vale? ¿Cómo añadimos imágenes en nuestro proyecto? Pues, si bien lo hemos visto antes que podemos hacer abrir algo y nos abre otra pestaña, pues en este caso no la vamos a hacer así. Lo vamos a abrir como capas. ¿Qué nos permite abrir como capa? Pues, básicamente, abrir una imagen y que nos lo añada directamente al esquema de capas del proyecto, ¿vale? Entonces, ya lo tenemos abierto, pero a lo mejor mucha gente no sabe lo que son las capas. Pues, las capas, básicamente, es este esquema de imágenes que se traslapan una encima de la otra para poder, pues, generar otras imágenes nuevas o trabajar con ellas sobre el proyecto, ¿no? Vale, voy a explicar un poco el área de las capas. En esta área de las capas, deslizando, podemos cambiar la posición de cada una de ellas. Por ejemplo, esta capa que tengo encima la puedo pasar para abajo y viceversa, ¿no? Luego, para crear una capa nueva, nosotros lo que tenemos que hacer es irnos a este icono que está aquí y le damos y nos aparecerá esta ventana, que es en donde nosotros vamos a configurar la nueva capa. Podemos elegir, incluso, ponerle una etiqueta de color para saber un poco mejor, bueno, para organizarnos mejor el trabajo, el modo, si queremos que directamente aparezca combinado, modo pantalla, modo blanquear o lo que sea, ¿no? El espacio compuesto, si queremos que sea RGB lineal o perceptivo. Y una cosa muy importante, que es la última, la última que pone rellenar con transparencia, color de frente o color de fondo. La diferencia entre una y otra es que, por ejemplo, si nosotros colocamos transparencia, nos va a crear una capa con una transparencia por defecto. Es decir, vamos a ocultar estas y vemos que la única que está activa es esta, ¿vale? Entonces, vemos que es una capa con transparencia. Luego, lo que hemos tocado ahora mismo, que es el ojo, sirve para ocultar las capas que tenemos. Por ejemplo, yo no quiero que se vea la foto esta, entonces le damos a lógico y desaparece lógico junto a la capa, junto a la imagen. Y si nosotros queremos eliminar una capa, pues nos vamos a esta X que tiene aquí, que es borrar capa. Ojo, mucho cuidado, tenemos que tener seleccionada la capa que nosotros queremos eliminar. No vaya a ser que digamos, oye, quiero eliminar esta capa que está vacía y tengo seleccionada la otra. Elimino, uy, he liado. ¿Qué podemos hacer aquí? Control Z, que es el comando de regresar, ¿vale? Bueno, ahora os cuento un poco sobre las herramientas más básicas de GIMP, ¿ok? Que sería la herramienta mover, ¿vale? Que en este caso lo que haríamos sería mover los elementos del lienzo, ¿vale? Ahora estamos moviendo el fondo. Luego tenemos la herramienta de transformación unificada, que esta herramienta es muy útil. ¿Por qué? Porque, bueno, según su nombre pone herramienta de transformación unificada. ¿Qué quiere decir esto? Que esta herramienta engloba tanto la herramienta rotar, redimensionar, inclinar, voltear perspectiva, etc., ¿no? En una sola herramienta. En este caso nosotros la seleccionamos y vamos a jugar con la transformación de la imagen, ¿vale? Vemos que tenemos un montón de cuadros aquí, que cuando pasamos sobre ellos se iluminan. Cada uno de estos cuadros sirve para una cosa diferente, ¿vale? Si nosotros nos situamos sobre el cuadrado, pero no dentro del rombo, lo que vamos a modificar es el tamaño, ¿vale? La escala. No obstante, si en lugar de situarnos dentro del cuadro y no en el rombo, nos situamos dentro del rombo, vamos a jugar con la perspectiva, ¿vale? En cambio, si le damos al rombo a secas, pues vamos a jugar también con la perspectiva, pero para arriba y para abajo. Y en el caso de en la parte de arriba y en la parte de abajo, lo mismo, ¿vale? ¿Qué pasa si nosotros queremos únicamente una de estas herramientas, que no queremos liar con esto? Pues le damos clic derecho al grupo de herramientas y vamos a elegir, por ejemplo, rotar. Yo quiero rotar. Elijo rotar. Y ya no me salen esas guías que teníamos antes, sino que solamente podemos girar la imagen como a nuestra conveniencia. Un poco de lo mismo. La queremos inclinar. Ya está. Le damos a la opción inclinar y no nos salen las otras guías. Luego, tenemos la varita mágica, ¿vale? Que con la varita mágica es una herramienta de selección. Lo que hará es seleccionar un rango de colores más o menos parecidos, ¿vale? Por ejemplo, vamos a darle a este azul. Nos va a seleccionar este rango de colores parecido. Vamos a darle a la frente. Nos va a seleccionar este rango de colores parecido. Si nosotros queremos seleccionar más o menos, lo vamos a hacer con la tecla Shift y vemos que nos cambia el puntero, ¿no? Nos pone ahí al lado un simbolito de más. Entonces, eso quiere decir que cuando nosotros le demos al botón de selección, va a añadir la selección. ¿Vale? En cambio, si lo que queremos es disminuir la selección, vamos a mantener presionado el botón Control. Entonces, aquí va a ser lo contrario, va a disminuir la selección. Pero si nosotros no presionamos estas teclas a la hora de volver a seleccionar otra vez, pasa que deselecciona lo que tenemos antes seleccionado y selecciona otras áreas. La selección por color, pues similar a la herramienta Barita Mágica. Pero os quiero comentar una cosita antes, que es que a veces nos pasa que tenemos seleccionado algo y no sabemos cómo quitarlo. Pues nos vamos al menú Seleccionar y aquí tenemos el menú. Si queremos seleccionarlo todo, nada o invertir. Pues en este caso, si lo queremos quitar, pues le damos a la opción Nada. La selección por color, pues lo mismo, solo que es abarcado más rangos de color, por así decirlo. Seleccionamos todo este color, ¿vale? Todo el marrón que le parezca al programa que tenga la imagen. ¿Queremos seleccionar todo el color claro de la piel? Lo mismo. ¿Color negro del cabello? Lo mismo. Selecciona todos los colores aquellos que les parezca parecido al programa, ¿vale? Vale, vamos a deseleccionar. Luego tenemos la selección rectangular y la selección elíptica, ¿vale? Que es la de aquí. Para hacer selección rectangular, simplemente le damos clic a ese icono y vamos a arrastrar el clic hasta cuando... O sea, perdón, vamos a arrastrar el clic hasta donde nosotros queramos, según el tamaño que queramos de la selección, ¿vale? Y esto, pues, las propiedades son similares a la selección de la varita mágica o por colores que hemos utilizado antes. Entonces, si nosotros queremos añadir selección, vamos a presionar el shift, mantener presionado el shift, no solo lo presiones una vez, lo mantienes presionado. Y vamos a arrastrar otra vez y se añada la selección, ¿vale? Entonces, nosotros podemos decir, ah, lo quiero borrar, suprimir y se borra en esa forma que hemos elegido nosotros, ¿vale? Y lo mismo con el control. Si queremos disminuir la selección, la disminuimos y decimos, vale, la borramos y se borra solamente la silueta que hemos dibujado, por así decirlo. ¿Qué pasa si queremos hacer una selección uniforme? Pues, bueno, ahí un poco vamos jugando con el tamaño y está hecho. Si nosotros queremos crear una selección de un cuadrado, un cuadrado cuadrado, pues, antes de seleccionar, mantenemos presionada la tecla shift. Y vemos que se nos hace una selección uniforme, ¿vale? Si yo hago así para un lado y para el otro, no se me deforma la selección. Va a ser un cuadrado perfecto. Y lo mismo con la selección elíptica. Si no mantenemos presionado el shift, pues, podemos hacer una elipse del tamaño que nosotros queramos y la forma que queramos. En cambio, si clicamos y luego mantenemos el shift, nos hace un círculo perfecto, ¿vale? Esta herramienta luego la voy a explicar un poco más para hacer formas, para dibujar formas. Y luego, pues, tenemos el famoso pincel, que muchos ya estarán familiarizados con él, ¿no? Vamos a seleccionar una capa vacía y vamos a ir con el pincel, ¿vale? Pues, este pincel es como si nosotros estuviésemos dibujando a mano alzada, ¿vale? Seleccionamos el pincel y nos vamos a la pestañita de pinceles. Entonces, aquí ya nosotros podemos ir dibujando y hacer las formas que nosotros queramos. ¿Tiene más formas? Sí, muchas más formas. En la opción de pinceles podemos ver esta forma como si de un crayón se tratase, como si estuviésemos dibujando con burbujas, otro tipo de burbujas, líneas, incluso tenemos un mosaico que es de una estrella, ¿vale? También como si fuese un marcador o uno más fino. Además de la herramienta de pincel tenemos la herramienta de lápiz, que pues varía un poco más en lugar de ser, de darle los efectos estos chulos que le da, pues lo hace un poco más oscuro, por así decirlo, ¿vale? Con el pincel le podemos dar todos estos efectos que queramos, pero con el lápiz es un poco más oscuro y más como rellenado, ¿no? También tenemos el ladrógrafo, que esto ya es otra cosa que se nos va un poco... No llega, digamos, a hacer un trazo como el pincel ni como el lápiz, sino que es más difuminado, como más soft, digamos, ¿no? La tinta y, bueno, el pincel My Paint. Con esto un poco de lo mismo. Vale, os voy a explicar ahora los filtros que trae GIMM, ¿vale? Antes de pasar a otras herramientas y demás, os voy a explicar los filtros que trae GIMM. Y para esto vamos a abrir una imagen como proyecto. Nos pregunta, si se pierde la barra de la izquierda que contiene estas herramientas, ¿dónde se ha activado nuevo? Si pierdes esa barra, tienes que ir a ventana, perdón, al menú ventana y diálogo empotrable. Entonces aquí tú seleccionas las herramientas que quieres. Mira, las herramientas que están aquí son los pinceles, los patrones, las tipografías y el historial del documento, ¿vale? Repito, ventanas, diálogos empotrables y aquí lo tienes todo. Le das clic y te aparecerá, ¿vale? Que veo que nos han preguntado aquí Alejandro. Muy bien, para utilizar los filtros vamos a abrir otro nuevo proyecto, es más, directamente abriremos la imagen. Bien, esto se hace de esta forma. Vamos al explorador de archivos, buscamos la ruta en donde nosotros tenemos nuestra carpeta. En este caso yo la carpeta la creé con el nombre GIMM, que es esta de aquí, le damos doble clic y aquí tendremos la imagen. Entonces, en lugar de, desde el programa, darle fichero, abrir, abrir como capa, lo que sea, cogemos esta imagen y la arrastramos. Y nos la abrirá automáticamente, ¿vale? Como un nuevo proyecto. Entonces, vamos a utilizar los filtros. En los filtros, en el mundo de filtros nosotros tenemos un montón de opciones. Estos básicamente sirven para dar recortes artísticos o estéticos a nuestras imágenes. Entonces, está desde el filtro gaussiano para hacer un desenfoque hasta hacer que una imagen parezca pintada con pinceles. Entonces, por ejemplo, si tenemos esta imagen y queremos que haya un desenfoque de la imagen total, nos vamos a filtros, a difuminar y a desenfoque gaussiano. Y vemos que se nos pone un poco borrosa la imagen. A lo mejor en la pantalla compartida no se llega a notar del todo, pero vamos a utilizar una opción muy chula que tiene GIMM, que es dividir la vista. Y básicamente nos pone esta línea aquí en medio para que nosotros podamos arrastrar y ver la diferencia. No sé si la podéis ver en la pantalla compartida, que del lado izquierdo nos aparece el resultado del filtro y del lado derecho la imagen original. Esto luego se podrá ver mejor con otros filtros. Por ejemplo, para que se vea mejor, vamos a irnos a los filtros artísticos, que está debajo de combinar. Y le voy a poner el filtro de viñeta. Y como podéis ver, pues cambia totalmente. Vamos a utilizar la herramienta dividir vista para que podamos ver la diferencia. Y ahí tenemos la vista dividida, que nosotros podemos arrastrarla hacia un lado y hacia otro, para ver más o menos cómo lo queremos, si queremos que se ponga más, si queremos que se ponga menos. Ahora, una cosa muy importante. ¿Qué es lo que tengo aquí? Ruido. Gravado, empujado, aplicar lente. Vale, mira. Tenemos aquí este filtro que nos va a aplicar como si fuese un lente. Como si fuese un ojo de estos de pesca o no. Y, bueno, imaginemos que tenemos una imagen que no tiene buena calidad, que no se ve bien. Pues podemos añadirle el filtro de ruido. Y este filtro de ruido, pues nosotros le decimos, por ejemplo, un ruido HSV y nos aplica un ruido. Lo podemos hacer más, subirle el tono, la saturación y el valor. Y vemos que tenemos un ruido ahí hecho en la imagen. Hombre, claro, para mejorar una imagen así, pues tenemos que jugar un poco con estos parámetros. Luego decir, bueno, vamos a dividir la vista. Decimos, así se ve mejor y así se ve peor. Por ejemplo, ¿no? Y, bueno, ahora imaginémonos que nosotros lo que queremos es señalar puntos específicos de nuestra imagen. Por ejemplo, mira el detalle que tiene este chico, el color negro del cabello que tiene. Pues, ¿cómo se suele hacer? Con flechas, ¿no? Con flechas o con círculos. Entonces, os voy a enseñar a hacer flechas de dos formas distintas. La primera, hacer una flecha que nosotros manualmente, ¿vale? Con la herramienta simetría, que ahora os voy a enseñar cómo se pone. Y la segunda, hacer una flecha con los pinceles, ¿vale? Bueno, vamos con la herramienta simetría. Perfecto, vosotros esta herramienta no la vais a tener, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es quitarla. Vosotros vais a tener esto así, tal cual como lo veis. Entonces, para añadir la herramienta simetría, que nosotros la podemos ver, vamos a ventanas, diálogos empotrables y está aquí, pintado simétrico, ¿vale? Y nos la añade automáticamente a esta barra. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es desplegar este menú, donde pone ninguno, por defecto está ninguno, y le damos a espejo, ¿vale? Entonces, una vez que le damos a espejo, vamos a seleccionar esta opción que pone simetría horizontal. Y vemos que nos añade aquí en medio de toda la pantalla una línea verde, ¿vale? Esta línea verde básicamente lo que hace es dividir la parte de arriba con la parte de abajo de la imagen para que nosotros, del lienzo, perdón, para que nosotros podamos hacer un dibujo simétrico. Entonces, nosotros hemos dicho que queremos hacer una flecha. No la vamos a hacer encima de la fotografía en la que estamos trabajando, porque entonces se nos estropea. Lo que vamos a hacer es crear una nueva capa, le vamos a dar el atributo de transparencia, aquí en rellenar con, y le vamos a dar a aceptar. Entonces, ya tenemos una nueva capa. Y vamos a crear la flecha con la herramienta del pincel, ¿vale? Entonces, aquí, como vemos, está muy grande el pincel, y yo no lo quiero tan grande. Entonces, me voy a los parámetros del lado izquierdo y le voy a bajar el tamaño. Y así está adecuado, ¿vale? Como podéis ver, si yo hago aquí, si yo pinto en la parte de arriba, en la parte de abajo se duplica. ¿Vale? Pero yo no quiero hacer una flecha así y así, porque es muy cutre. Lo que quiero es una flecha recta y casi perfecta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar la tecla Shift, ¿vale? Vamos a mantener Shift. No, perdón, antes de Shift, vamos a clicar en un sitio y vamos a mantener Shift. Y vamos, no a arrastrar el clic. Hemos clicado una sola vez. Vamos a poner el ratón hacia, vamos a llevar el ratón hacia donde nosotros queremos dibujar la línea recta, ¿vale? Bueno, en este caso en diagonal. Y volvemos a presionar el clic y vemos que se nos hace una línea recta. Ahora, queremos hacer el resto del cuerpo de la flecha. O sea, seguimos manteniendo presionado el Shift, no movemos el dedo en ningún momento y tiramos para atrás. Damos otro clic. Ya tenemos una flecha. Lo volveremos a repetir, ¿vale? Hemos dicho, damos un clic sin el Shift en algún sitio donde queremos que empiece la flecha, el dibujo. Y mantenemos el Shift y nos aparecerá esta línea, ¿no? Entonces, llegamos hacia donde queremos que termine la línea, damos otro clic. Seguimos manteniendo el Shift y dibujamos el resto de la flecha, ¿vale? Y esta es la opción un poco más difícil, digamos. Entonces, la otra, bueno, esta va a ser un poco más difícil y lo que vamos a hacer es cambiarle el color, ¿vale? Y esto lo logramos con la herramienta de relleno. Esto es como el bote de pintura de Paint de toda la vida, ¿vale? Entonces, decimos, le cambiamos el color. No, lo tengo en negro. Fácil. Vamos a este apartado de aquí, damos clic y aquí podemos elegir el color que nosotros queramos. Digamos que queremos la flecha roja, ¿vale? Lo ponemos en rojo. Esta ventana es muy intuitiva. Lo ponemos en rojo, la vamos a aceptar y con el bote de pintura seleccionado, damos clic sobre la flecha y ya le hemos cambiado el color. Lo hacemos otra vez. Vamos a cambiarlo a un color moraico. Le vamos a aceptar y reinamos la flecha, ¿vale? Lo ponemos en rojo, aceptar, flecha. Ahora, digamos, yo no quiero la flecha aquí en medio, ¿no? Lo que vamos a hacer es seleccionar la capa de la flecha, irnos a la herramienta transformación unificada y ya podemos jugar con el tamaño y la posición de la flecha. Digamos, yo le quiero apuntar los ojos. Mira los ojos como los tiene tal. Le apunto los ojos y ya está la flecha ahí. La quiero rotar. Así. Quiero apuntar su cabello. La roto. Seleccionando afuera y jugando con el ratón, ¿vale? Entonces, una flecha secas no queda muy bien, ¿no? Vamos a añadirle un texto. ¿Cómo se añade el texto? Con la herramienta de texto, ¿vale? Que está, bueno, en su símbolo es una en mayúscula. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer clic en cualquier sitio y ya nos crea un texto, un cuadro de texto donde nosotros podemos escribir. Digamos, decimos cabello... Y ya tenemos el texto ahí creado. Entonces, lo movemos con la herramienta mover, ¿vale? Uy, no, me he liado. Selecciono el texto y lo movemos aquí. Lo ponemos ahí. ¿Que le quiero cambiar el color a texto? Pues en este caso, lo vamos a tener que hacer letra con letra si lo queremos hacer con esta herramienta. Pero si en cambio no lo queremos hacer así, pues nos vamos a la herramienta texto otra vez, seleccionamos este texto y en la barra del lado izquierdo nos aparecerá la configuración. Que si lo queremos justificar, que si lo queremos justificar a la derecha, centrado o rellenar todo. Y luego tenemos el apartado de color. Entonces decimos, vale, ya no lo quiero rojo. Yo quiero un color amarillico. Y ya se nos cambia amarillo del todo. ¿Que lo queremos... negro otra vez? Negro. Y ya está. Lo dejamos en negro. Muy bien. A ver, tengo apuntado aquí otra cosita. Vale. Hemos dicho antes que íbamos a hacer dos formas de crear la flecha, ¿no? Una que le íbamos a hacer nosotros mismos y la otra que íbamos a utilizar los pinceles. Pues esto es un poquillo más difícil, pero no del todo, ¿vale? Simplemente seguir una serie de pasos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hemos dicho que la flecha que nosotros queremos iba a estar en el apartado de pinceles. Pero vemos que aquí no hay ningún pincel que se parezca ni mucho menos a una flecha, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es irnos a internet y descargar un paquete de... Dime. Mira, el chat. El chat. Cuando... Espera, estoy leyendo el chat. Cuando son todas las herramientas de ambos lados las que han desaparecido, ¿qué es lo que ha ocurrido? Hace un rato me ha pasado y no consigo que vuelvan ni empotrados ni en ningún lado. Vale. Eh... Déjame mirar que este creo que se tiene que hacer en el apartado de ventanas. Aquí nos abre la caja de herramientas. Eh... Ángel, ¿lo puedes mirar tú? Vale. Ahora lo mirará Ángel y te diremos algo, ¿vale, Alejandro? Eh... Pero vaya, tendría que estar en ventanas o... o en editar en alguna de esas dos. Bueno, ahora lo mirará Ángel, ¿vale? Eh... Bueno, perdón. ¿Dónde me he quedado? Vale. En instalar las flechas. Eh... Lo que vamos a hacer es irnos a internet con un enlace que os voy a pasar ahora por el chat, ¿vale? En donde vamos a descargar un archivo zip y ese archivo zip lo vamos a descomprimir y poner en una carpeta, ¿vale? Os lo paso ahora mismo. Mmm... Vais a ese enlace y os va a descargar este fichero que se llama ArcCursor, ¿vale? Lo que vamos a hacer es si nos lo ha descargado en la carpeta de descargas vamos a examinar esa carpeta y la vamos a encontrar aquí. Le vamos a dar clic derecho copiar y vamos a volver al programa, ¿vale? Entonces, aquí una vez en el programa nos vamos a ir al menú de editar y al apartado de preferencias y nos va a abrir la misma ventana que hemos mirado antes, ¿vale? Entonces, aquí nos tendremos que ir hasta abajo del todo donde pone carpetas y la primera opción de todas que nos aparece es pinceles, ¿vale? Puede que nos aparezca la primera de todas lo que tenéis que buscar es pinceles y si lo tenéis en inglés pues sería brushes, ¿vale? Entonces, seleccionamos la opción de pinceles y vemos que nos indica dos rutas en el ordenador pues nosotros queremos la que está seleccionada, ¿vale? Y aquí arriba veremos dos iconos uno que pone abrir selector de archivos y otro que pone mostrar la ubicación del archivo en el gestor de archivos pues nosotros queremos esta segunda le damos clic y nos abrirá el gestor de archivos Entonces, entramos a la carpeta llamada brushes y aquí es donde copiaremos el archivo que copiamos anteriormente que nos hemos descargado, ¿vale? Clic derecho pegar y ya lo tenemos ahí ¿He acabado? No Hace falta una cosilla más que es darle clic derecho a este archivo y seleccionar la opción extraer en ¿Vale? Le damos en extraer en y entonces nos creará una carpeta Si nosotros sentamos esta carpeta vemos que tiene un montón de ficheros con la extensión GBR Entonces, esto ya estaría instalado ¿Vale? Cada uno de estos ficheros con la extensión GBR son los nuevos pinceles que le hemos metido al programa Entonces, para que nos aparezca en el programa si nosotros nos vamos vemos que seguimos sin tenerlo pues tenemos que reiniciar el programa ¿Vale? En este caso vamos primero a guardarlo Y estamos en las desktop GIMP Y le damos en guardar No Quiero que se llame fotografía Vamos a guardar Vale Esto para posteriormente volver a abrir este 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 proyecto ¿No? Perdón Vale Alejandro Ángel Ángel te ha te ha enviado ahí en el chat lo que tienes que hacer para para restaurarlo ¿Vale? Bueno seguimos hemos guardado el proyecto ahora vamos a reiniciar el programa ¿Vale? Vamos a cerrarlo y nos vamos a ir a menú inicio y vamos a buscar GIMP y ahora cuando nosotros nos vamos al apartado de pinceles vemos que ya tenemos pinceles nuevos ya tenemos flechas y todo entonces vamos a abrir otra vez el proyecto que teníamos que era fotografía y vamos a añadir una flecha ¿Vale? seleccionamos la flecha que nosotros queramos en este caso pues vamos a utilizar esta creamos una nueva capa con transparencia y seleccionamos la herramienta pincel ¿Vale? y vemos que se nos hace un pequeño mosaico en el cursor y si la queremos más grande pues en la parte de izquierda la agrandamos si le queremos más pequeña hacemos pequeña y simplemente le damos un clic y se nos crea ¿Por qué se nos ha creado dos a la vez? pues porque teníamos habilitada la opción de simetría que habíamos puesto antes entonces vamos a dar control z para volver y la vamos a desactivar en el menú desplegable simetría ninguno y vamos a hacerlo otra vez ¿Vale? vámonos a los pinceles y seleccionamos la flecha que nosotros queramos le damos clic y la pondrá y luego para transformarla para hacerla más grande más pequeña una vez puesto pues utilizamos la misma herramienta la misma herramienta de transformación unificada ¿Vale? la rotamos y ya está y bueno con esto concluye mi parte de haberles enseñado lo más básico más básico de Gink y ahora pues os dejo con mi compañero Samuel que os va a enseñar a cómo editar algunas imágenes ¿Vale? sí ahora Samuel va a explicar su parte que es la de edición de imágenes y alguna cosa os paso con Samuel le hago el presentador hola soy Samuel y ahora voy a explicar la parte la parte de edición ahora os voy a mandar un link a un drive si queréis probar primero vamos a editar un video donde al sacar a la foto le hace ojos rojos que le ha reflejado flash en el ojo y se ve muy rojo entonces para para editar los ojos o ojos empezando con una herramienta de sección seleccionamos la parte de los ojos y vamos a filtros realtar y eliminar el ojo rojo si no sale no sale perfectamente 20 eliminando el ojo rojo y cuando se termina pasamos a siguiente vamos a mirar la parte de la otra vamos a intentar jugar con otro rojo y vamos a hacer herramienta de curado continuamos seleccionamos el tamaño desde aquí y como es un un una herramienta de clonado clonará alguna parte como yo quiero quitar yo quiero quitar el avión solo tendría que seleccionar una parte pulsando el control y pulsando el clic izquierdo y se selecciona después parte de donde está el avión y ahora lo he quitado y eso así es como funciona la herramienta de culona y también para otro formato un men así que selecciona el avión y con eso puedo pegarlo o pegarlo más más por aquí y que es una herramienta que se para hacer para hacer cosas así como sacase una foto que puedes editarlo así ahora os enseño como como editar añadiendo una foto en una foto añadir una 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 persona o cualquier otra cosa vamos a abrir la foto por aquí primero vamos a editar una foto para sacarlo adecuadamente sin sin tener que sin tener que estropear la poner la foto para que junte muy bien con la foto de encima encima esta foto de omer y la arrastro aquí ves que esta foto tiene el fondo tiene el fondo blanco así que lo que os voy a enseñar ahora es la forma de quitar el fondo es la forma de quitar el fondo así que elegimos selección de difusa y pulsamos seleccionamos la parte blanca al seleccionarlo al seleccionarlo me lo pone así voy al fondo y como yo ya lo tengo hecho pulsaríamos añadir canal alfiler alfa canal alfa y después venimos a editar y eliminar y me quita la parte blanca el fondo blanco que tenía voy a agitar y también se puede utilizar el de del teclado vale se quita todo y con que quita blanco y con eso voy quitando las partes blancas vale ahora ya tenemos nuestra foto foto hecha bien y todo así que para exportarlo y tenerlo para utilizarlo luego vamos a archivos y vamos a guardarlo vamos a guardarlo para editar como una foto normal vamos a exportarlo vamos a exportar como y ahí aquí también se puede elegir el tipo de archivo archivo que queremos que sea ponerlo en png como lo tengo podríamos cambiar para png y pg lo exportó y pulso exportar ya me lo ha exportado así que ahora vamos a poner la otra foto y ponerlo encima vamos aquí elegimos la playa lo arrastramos aquí si ahora añadir lo de agarramos antes pero encima de 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 esta capa así que vamos si lo tienes lo arrastras directamente y lo pone aquí y lo movemos a donde queramos si tenemos nuestro hombre en la playa ahora continuamos ahora os voy a enseñar cómo añadir complementos o plugins a nuestro game que a veces hay personas que quieren hay cosas que no están implementados al software así que la gente lo crea aparte están algunos dentro de la carpeta que os he mandado así que vamos a hacerlo primero para que os voy a enseñar dónde se instala los plugins primero vamos a preferencias después carpetas para que vamos a filtros miramos los filtros que tenemos vosotros no tendríais tantos como yo ya los tengo instalados todos los de aquí son filtros que yo he puesto y ahora os voy a enseñar cómo así que vamos a preferencias eso eso es carpeta pulsamos en el plus de la carpeta normalmente si no lo miras bien pulsamos el plus de la carpeta se nos puede pasar y vamos a complementos pulsamos y ahora sabéis que hay dos dos sitios dos sitios donde se guardan paquetes donde se pone plugin aquí es donde vamos a dar también podemos seleccionarlo y nos está aquí perfectamente dos sitios que están en el drive que os os están tres y en eso hay uno que se pondría en el script y otro en el plugin así ves que vosotros cuando entráis en el plugin no tendréis todo esto si vosotros lo abréis como habéis descargado el nuevo lo tendréis vacío así que os voy a enseñar tengo vosotros lo tendréis así así que el zip vais aquí clic de creche extraer todo y te lo extrae te lo extrae aquí justo ahí y lo abrimos y todos los de aquí los seleccionamos seleccionamos todo esto y lo arrastramos aquí a los enseñantes la carpeta donde están los plugins lo arrastramos aquí y al arrastrarlo aquí puedes cerrarlo todo y si tienes el impacto tendrás que cerrarlo lo cierras y lo vuelves a abrir al abrirlo tendrás todos los plugins ya instalado son los plugins instalados son estas de aquí vale los tendrás aquí y ahora también ahora os voy a enseñar también cómo convertir una foto aún esto se tiene que evitar nada así así vamos aquí abro chivos funcientes mejor utilice esto como tengo la foto así tengo una foto creo que es demasiado grande o algo así puedo ir a imagen escalarlo ponerlo de cualquier tamaño que quiera ponerlo 1090 92 y como ves ves esta janeta pequeña de aquí se conectan así que cualquier cosa que pone te lo escala automáticamente y te pone te lo pone escala automáticamente si lo quieras podrás poner lo que quieras ahí ya no lo voy a hacer así que lo pongo escalar y ves que se me se me ha vuelto escalar de una forma más pequeña ahora también para cambiarlo de esta foto normal era un era un jpg como se pone aquí jpg archivo jpg así que yo quiero cambiarlo a jpng así que voy a archivos y después voy busco aquí está png así que puedo exportarlo y se me guarda si puedo volver y se me ha guardado como un png ves ahora lo tengo un png y el viejo aquí que tengo como un jpg es todo lo que os voy a decir hoy y gracias por escucharme y creo que he hecho un poco algunos errores pero espero que hayáis entendido lo que he tenido explicado bueno pues ahora al final parece que hemos tenido un poco de problemas con la red se correctaba un poco el audio ha sido un poco entrecortado nada más deciros que bueno que esto era un taller introductorio la herramienta es muy grande simplemente damos pinceladas de de lo principal pues para que veáis que hay cosas que podéis sobre todo pues investigar hacer probatinas es lo mejor divertirse con con la herramienta a partir de ahora a partir de aquí el trabajo es vuestro disfrutar con ella si os ha gustado y nada espero que que os haya gustado el taller y muchas gracias por asistir un saludo a todos gracias chao adiós adiós